Hola. Hola la. Hola la mi amor, ¿cómo estás? Hola la corazón. ¿Cómo estás linda? Y acá estamos en el ranking romántico, faltabas vos nada más. ¿Ves que tengo la remera toda arrancada? Pasé por el crichómetro. ¿Qué pasó? El crichódromo. ¿Qué pasó? Esto de la 990. ¿Te quisieron hacer algo o me voy a pelear? ¿Y qué te voy a hacer afanar? Te voy a defender, no. ¿Qué te voy a hacer? Escuché una cosa. Ay, me muero. Y está el alcahuete de Subirat en el medio, contento, que se encontró con los peronitas. No, Subirat, perdón. Escochimarro. Volvió porque viste cómo son, ¿no? Viste cómo es. Yo tengo miedo, vino con todo, Bobby. Viste el auto que disfrazan que era taxi y le pinta el techo que nunca queda del mismo color. Sí. Este es igual. Este lo rascá y aparece el amarillo de abajo. No. Sí, son gente traidora. Hay que irse de esta radio ya. No, no. Inmediatamente. Bobby, yo vine por vos, te vas a ir, ¿no? ¿Y si nos vamos juntos o no? Bueno, nos vamos juntos. A la 10 vamos. No, no vayamos. Recién llegamos, me gusta. Me está hablando de Sousa para volver a la 10. No, decíle que no. ¿No? Decíle que no, que estás acá conmigo. ¿Pero a vos te parece que nos hagan esto? No, tampoco me parece. Que nos tomen la radio para sacarle fotos a los de la 990. Bueno. Merecemos que a la hora que venimos Cristina y yo, y Johnny Viale, había uno prendiendo fuego. Este, no, pero por ahí se persuaden de nuestras ideas ahora. Le sacan la foto y se... Vos decís que cambian de... No, si le dio de comer toda la vida, vuelve lo muerto vivo. Escuchame, había uno sacándole la punta de la gocha. Dice, ¿para qué? Para cuando venga Johnny. Dice, ¿por qué? No, no. Nos tienen a tiro de onda ahí. Vamos pasando nosotros como el matadero. No. Están todos, y nosotros pasamos por el medio, no. Y les diste un beso, les diste un abrazo. No, cabrón. Pasé, pero... Atrás de estúpido. No, Babi vino, vino, y vino... No, no puedo soportar. Heavy, vino heavy metal vino hoy. Se apaga la cámara, mirá, de los nervios. Esta radio tiene una manzana de grande. ¿No tienen que metérmelo en el paso? ¿Viste? Podríamos pasar por otro lado. Ahí está el muro de Berlín, ¿no? Claro. De aquel lado tan negro, de acá. Me muero. La grieta. El patio de la grieta. Ese es el... Me muero, el patio de la grieta. No sabía que se llamaba así. Porque como ustedes saben, la 9.90 es para las orejas de ustedes, Kirchho, que quieren escuchar lo que les... Y esta es la radio que les dice la verdad. ¿Vos sabés que es la... Yo creo que es la única persona que logra que yo me ponga tímida, Babi. ¿En serio? Sí, logra que yo me ponga tímida. Qué lindo. Erotiza también. Me empiezo a... Me empiezo a... A chicar en la sillita. Encontrarte un poco de vergüenza no es malo. No. Bueno, ¿qué novedad tenés? Escuchame. Es fácil encontrarme un poco de vergüenza a mí. Contrás el Alberto, si podés. No, Alberto es el Simbalo. Andá a la playa. Hay un chico que se perdió el Club Cuba. Diez días que se perdió. ¿Cómo es posible que se pierda tanta gente? ¿Me podés explicar? ¿Vos sabés qué? Yo siempre pienso el horror que debe ser para alguien que le pase eso con un familiar. No, no, no. Un desastre. Yo no entiendo, Cris. Un desastre. Realmente. Un desastre. Bueno, ¿qué voy a hacer este final? Mira, ahí está Volnovich. De éxito en éxito, presidente. Ayer en la playa, sin atajar penales y hoy con Volnovich. Sí. Además, ayer, por ejemplo, anoche, hay un lugar que se llama El Pajarito. Sí. Es un arroyo en el río que va toda la gente con lancha, toda la gente bien como uno. Ajá. Nunca fui al Pajarito. ¿Nunca fuiste? No, no soy bien como vos. Te voy a invitar. Bueno, yo te voy a invitar. Se come barba. Yo te invito a Dada y vos me invitas al Pajarito. No, no. Yo, vamos al Pajarito. Bueno, pero vamos con tu novio. O solos. Sí, pero, no, vamos con mi novio, si querés decir, con tu novia. No, mujer, esposa. Esposa. Ah. Sí, no, bueno, no me casé, pero convivo, no es como vos, que se ven como novios. Pero el tema es que... Nosotros convivimos, solo que allá y acá. Pero firma no. No, sin firma. Bueno, que firme. Uno no puede quedar en la calle. Es de palabra, viste. No tienen palabra los políticos. Escuchá una cosa. Ayer iba a ir a comer al Pajarito, anoche, con unos amigos. Y después suspendí porque hacía un frío y un viento. Es cierto. Y me dice la dueña, le digo, che, suspendemos, pero ¿por qué? Hace frío. Dice, menos mal que no viniste porque está comiendo la ministra de salud. ¿Ah, Carla Bisotti? Bisotti comiendo con amigos. Uy, mirá si te encontrabas. No, no, si me encontrabas. ¿Y qué haces si te encontrás con un funcionario? ¿Te dan ganas de decirle algo o no? No, por lo general... ¿Te saludan los que criticás? Si algún funcionario viene y me dice, vos dijiste esto de mí, le voy a decir, por supuesto. Bien. Yo la vez estaba comiendo en la Nelly y vino el que era el novio de Moria. ¿Cómo se llama? Ay. Vázquez. No me acuerdo. ¿El que? ¿Ferral Vázquez? ¿Galmarini? No, Ferral Vázquez, el que tenía blindex, el problema de los autos. Bien. Estaba con una novia rubia. Porque ahora está con Galmarini Moria, ¿o no? Sí, sí, no, pero este, Ferral Vázquez. Bien. Que es un buen pibe, buen pibe. Y anda siempre por Martínez, por Pepino. Y estaba con esta mujer muy mona, muy exuberante. Y yo estaba comiendo en una mesita. Y en un momento se para y viene y me dice, papi, ¿estuviste mal el otro día? Cuando me comparaste con D'Alessio, que era un... Estos fantoches que andan por los canales inventando cosas, ¿no? Entonces me dice, la verdad que yo no soy como... Bueno, mirá, y le dije, la verdad que sos un pelotudo. ¿Le dijiste? Ah, sí, te juro. ¿De una? Sí, sí, hay mucha gente que te dijo. Sos un pelotudo. Porque anduviste en el programa de Real, ¿viste? Hablando boludeces, te expusiste, quedaste como el culo, te metiste en la boca de toda esta gente. Sos un pelotudo, igual que D'Alessio. Por un minuto de fama, fuiste a hacer el ridículo. ¿Y qué te dijo? Y uno me dijo, no, lo que me pasó... No, no me lo expliques. Yo te digo lo que vi. Fuiste un pelotudo y lo dije. ¿Cuál es el problema? No, no, nada. Pero yo lo que te quería decir, que yo... No, no, no me diga nada. Si vos te pones a ir a un programa de televisión, a hacer la parodia de los autos, todo lo que pasó con Moria, todo ese conventillo que duró un año. Y alguien te dice, sos un pelotudo. No te ofendas, porque sos un pelotudo. ¿Qué tema es el de la tentación a salir a contar, no? La desesperación por un minuto de cámara. ¿Qué tema es? Es un tema tremendo. Es casi como la tentación que te agarra del cuello, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. A mí... Hay gente que se arrepiente de cosas que contó en un segundo de calentura. Bueno, a mí, si a mí alguien dice algo, tengo siete abogados. Agustín, hacele algo. Chao. Pero no voy a explicar por qué no. Directamente vamos a la justicia. No, no, pero es todo un fenómeno, viste, que hay gente que no puede soportar la tentación de contar algo y después se arrepiente. Es tremendo. Bueno, a mí me pasó. O sea, uno aprende sobre las quemaduras. Una vez, cuando yo arranco en América hace 25 años, 24, Moria hacía un programa que se llamaba... ¿A la cama? No, no, no. Uno a la tarde que te sentaba y hablabas. No, a la tarde no, a la noche. Entrevistas. Ah, cierto que yo era tu psicoanalista y me olvidé. No, no, y bueno, yo te pago. Entonces, me dice, ¿alguna vez fuiste infiel? A la tarde lo grabé. Y digo, decir que no quedás como Rosy. No. Decir que no. Nada más, no podía con mi conciencia, ¿no? Sí. Entonces, dije algo así, como, bueno, Moria, a ver, ¿quién no fue infiel alguna vez? Yo me olvidé. Dice, pero más me fui. A la noche, estaba con la mamá de los hijos, de mis hijos en la cama, y empieza el programa de Moria. No. Y yo me había olvidado. No, no. Y cuando viene la pregunta. No, no, no. Dice, me empezaron a caer la gota de suor por la frente. No. Y la mamá de los chicos me miró y dice, pero vos podés ser tan pelotudo, pibe. Digo, la verdad que me agarró dormido, porque como Moria es tragresora. Y vos también, la cancheriaste. No, no, la cancheriaste, dije la verdad. Pero... Pero si ella no lo sabía, que le estaban diciendo cornuda. No, cornuda. Ella no intuía. Todos, mirá. ¿Y qué pasó ahí? ¿Te peleaste? No, nunca, nunca. Era una santa. No, no. ¿Y alguna vez te fueron infiel? Y no sé, ni me importa. Ah, yo tampoco sé, ni me importa. No pregunto, no. Yo tampoco. Esas, mirá. No quiero saber. Vos sos pendeja, vos sos pendeja. No, pero si ocurrió, no me enteré. Bueno, vos sos pendeja. No quiero saber. Cuando llegás a mi edad, la verdad que no te importa. Bien. Hasta los 50 años, si le miras el culo a tu mujer, decís, ¿quién te mira? ¿Quién es el boludo que te mira el culo? Después de los 50, en serio te miran, qué lindo. Ay, sí, a mí no me gusta que me miren. Además, claro, además. Va, mirá lo que digo, qué pavada que estoy diciendo. Imagínate, trabajo en televisión, cómo no me va a gustar que me miren un poquito. Che, te vi. Vi la estrella del sheriff. ¿En serio? Vi el corto de tu programa, claro. Está muy bueno. Muy bueno. La de la estrella pega. La de la estrella pega. Es buenísima la estrella. Qué linda, sí, sí. Es hermosa. Yo me... Vos, mirá, busqué por todo Estados Unidos una estrella y no conseguí. Pero te la regaló este... No, no, esa estrella la tengo guardada. Ah, pensé que era esta. Porque es muy grande. Ah. Es muy pesada, grande, y dice Sheriff Texas. Ah. No, esta la compré en Madrid. Mirá vos. En el rastro. No, en Plaza Mayor hay unos localcitos. Mirá vos. Y había uno que vendía cosas así como réplicas de armas antiguas. Qué bárbaro. Y estaba la estrella. No sé que la vi ayer en tu... Porque la posteaste en el Instagram. Sí. Y dije, es esta la estrella, ¿no? Es preciosa la que compraste. Yo te la voy a traer ayer y es que es espectacular. Y esta que te pusiste para el avance del programa, ¿es de plata o no? No, es de bronce. Muy linda. Es de bronce, sí. Muy linda. Y además con la pátina de bronce ya usado. Tengo cuatro estrella. Y, y... Ah. O sea que es como un token que te gusta, un símbolo que te gustan. No, cuando vos haces un programa, por ejemplo, si te colgás una media luna, te des diez media luna. Llevas una gallina, te des diez gallinas. Sí. Porque si se te rompe una. Bien. No sé que recién me quedó muy triste porque venía por acá atrás y había una paloma muriéndose en el piso, que la había atropellado en un auto y aleteaba en el piso. Ay, no me digas esto. No, pero había como diez personas alrededor mirando como moría la paloma. Y un nene, digo, qué terrible pararse a ver ese espectáculo dantesco y no ayudarla, ¿no? Nadie la levantó para que muera entre unas manos. No, bueno, la espectacular, entre comillas, la espectacularidad por la gente que se acerca a mirarlo de la muerte, ¿no? El mejor ejemplo son las ejecuciones de la Edad Media con... Un show. Claro, con decapitar al condenado, ¿no? El sentenciado, que aparte, mira esto. Por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XVI, los edictos de sentencias de muerte incluían que al tipo lo, ¿cómo se dice? Lo destripaban vivo y lo arrastraban destripado y le sacaban de todas las bicis y lo demás. Y cuando tenía piedad el rey, solo lo decapitaban. Dejaba el acto de destriparlo fuera. Ahí le tenía piedad. Y la gente se reunía a ver la ejecución como si fuera el espectáculo público. Pero no, y gritaban y aplaudían. Todo. Y lloraban, gritaban, aplaudían. Igual pasaba en los empalamientos. Dios mío. ¿No? El emparamiento. Yo estuve en Siena, en el Museo del Horror. Ay, Dios. Y entonces estaban todas las cosas que usaban. Ay, no, pero esto es tremendo. Es terrible. Las cosas que hacían. No lo vamos a contar por radio. Pero mirá que te descompones, ¿eh? Es terrible. Pero bueno, ahí está, vos decías, el morbo, la espectacularidad, la teatralidad de la... Y acá lo tenés también cuando alguien lo agarra el tren. Todos miran abajo el vagón. La gente... Bueno, yo el otro día contaba, viste que yo empecé cuando vine a Buenos Aires en Nueve Diario. Y Nueve Diario que pasaba un montón de choques, todos los días pasaba choques con él. Y porque el productor se había dado cuenta que cuando chocaba a alguien, no importa lo que pasara en el choque, todos paraban a ver. Entonces decía, siempre la gente quiere ver el choque. Es impresionante lo que yo... Sí, Héctor, el genio de eso fue Héctor Ricardo García. Mi papá, que era amigo de él, decía, Héctor Ricardo García, te dice, pon una cámara allá. ¿Para qué? Y ponela. Ponía la cámara y un tipo chocaba ahí. Y lo agarraba justo. Era un genio para intuir los accidentes, ¿no? Y me acuerdo que hubo una... Cuando no había cámaras en todos lados. Claro. Claro, porque ahí estaba el tema. Ahora hay cámaras en todos lados, todo está filmado, digamos. Una vez hubo un gran accidente de trenes a Tecampana, chocaron dos trenes, murieron ciento y pico de personas. Y al otro día hubo una edición de un diario de García, que no me acuerdo si no, Pronto, donde estaba... Eran todos los cadáveres. Dios mío. No eran accidentes, eran cómo había quedado cada cadáver. Dios mío, qué espanto. Sí, bueno, ahora gracias a Dios hay leyes que los prohíben. Claro. Porque es muy feo. Pero ayer hablábamos con un amigo, ¿vos te acordás cómo empezó la pandemia? Los cadáveres apilados en Estados Unidos. Tremendo. Bueno, ¿sabas qué estaba pensando en el atentado a las Torres Gemelas? También. Que hubo ahí una decisión de no multiplicar el terror mostrando las víctimas. Todo fue una decisión. Sí, pero igual pasaban los tipos tirándose en cámara lenta. Tremendo. Somos muy morbosos, somos muy morbosos. Por eso era también la realidad, ¿no? Era una realidad que nos desbordaba, que no podíamos creer. Ahora lo dijo... ¿Dónde estabas cuando fue eso? Trabajando, sí. En Radio 10. Mirá. Yo te digo una cosa. Una vez China Zorrilla dijo algo maravilloso. Alguien le preguntó antes de morir, China, ¿algo te impactaría en la vida? ¿Te quedó algo por ver? Dijo, mirá, hijo, después de ver las Torres Gemelas en vivo, no me queda nada para ver. Tremendo. Porque fue un espectáculo dantesco. Fue la peor pesadilla, porque lo peor que... Cambió la historia. Lo peor que te puede pasar en la vida, vos consumís un avión, o estás en un piso 50, decís, ¿y si un avión se estrella? ¿Y se estrella? Se estrella. Y no solo uno, sino dos. ¿Y no te pasó después de eso que estás en un edificio alto y ves un avión y te acordás? Sí. Sí. No en un avión me pasa, pero sí en un edificio. Claro. Y ves un avión pasar y te acordás, porque te figurás la locura, la locura absoluta, el delirio de que entre un avión, de que te atraviesa un edificio. Bueno, si vos vas al Libertador... Que se convierta en un arma sin mole, ¿no? Si vos vas al Libertador, frente al hipódromo, hay uno de los edificios más grandes de Buenos Aires, el 4-4. Sí. Que si vos vas a la terraza... Famosos edificios. Famosos. Famosos. Si vos vas a la terraza, la goma del avión, del tren de aterrizaje, te pega la cabeza. Baja, pasa haciéndote vibrar. Me contaba un amigo que ve arriba que cuando hay tormenta, hay 5 grados de oscilación. Por ahí lo conozco a tu amigo. Sí, seguro. 5 centímetros, 5 centímetros, lo conoce todo el mundo, pero nadie lo nombra. 5 centímetros de oscilación, ¿no? Mamita. Yo tengo vértigo, yo no puedo subirme ni a esta mesa, soy terrible. No, esto es tremendo. Es más, cuando me muestran algo, me quedo dos metros antes, digo, sí, está barba. Pero vení a la baranda, no, no. Pensar que hay gente que le gusta coquetear con el abismo y gobierna. Bueno. Se ríe. Hay gente que le gusta atacar penales y gobierna. Es papel, ¿eh? Bravísimo. ¿Hacía falta? No. ¿En este momento? No, pero aparte, como decía hoy, ¿qué hacía el presidente en la playa, no en Corrientes, por ejemplo? Bueno, ¿qué hacía Bisotti en el pajarito ayer comiendo al cuerpo de rey? En cambio de estar al lado de la gente que necesita. Por ejemplo, en Corrientes con aviones sanitarios. En fin. ¿No es Bisotti que le hacía? Tenían que ir con los aviones, helicópteros, sacar a la gente. Yo creo que tienen miedo que los insulten. Y bien merecidos lo tienen. Veía a los yacarés caminando. ¿Viste eso? ¿Viste, Babi? Todos en fila saliendo buscando agua. No, y entrampados en los lugares donde viven, en su hábitat. Los cabrón muertos. Sí, las imágenes son angustiantes, desgarradoras. Yo pienso mucho en la gente, como pasó en Australia. Pienso en la gente, vos sabés, me decía un amigo mío australiano, la cantidad de koalas, marmotas, todos esos bichos que no se pueden mover mucho. No pueden escapar. ¿Qué más? Todos, pero millones, millones. Yo digo, ¿por qué tengo que romper el planeta? Sí, la verdad que no lo entiendo. Una locura. Bueno, ¿a dónde vas ahora? No, este fin de... se me fue, mi chico. No, se fue a Mendoza, estoy sola y... Eso no se hace. No tengo plan. Eso no se hace. Bueno, pero así, hacemos nuestra vida es así, de acá para allá. No se hace, no se te deja. Ahora el otro fin de voy yo a verlo. Hermano, a una mujer tan linda no se la deja sola un fin de semana. Pero bueno, tiene que laburar. Tendrá que atenerse a las cosas. Labura acá, labura allá, no, no, no. No, sí. Yo soy una chica fiel. ¿La conocés, Cochimarro? Claro que la conozco. Dale, salgamos el fin de semana. Un beso grande. Tenemos que ir al bar, Babi. Cochimarro, ¿a qué bar? Ya te dije, vamos. A Nadá, no, olvidate. ¿Te imaginás que el día que vaya con vos a Nadá y con el profe, que ahora se fue, van a aplaudirte? No, olvidate. Va a ser la rendición. Conmigo no puede... No, jamás rendirme en un bar. No, no, olvidate, no hace falta. Por favor, vamos a decir verdades con una mesa, con un whisky y una copa de tinto. No, no, olvidate. ¿Te imaginás si acá decimos las cosas que decimos? ¿Vos tomás whisky o vino? No tomo alcohol. ¿Nada? Soy astemio. ¿En serio? Bueno, una limonada. No pongo ni tomo alcohol. Una limonada para vos. Sí, un yogur. Una limonada. Un yogur descremado. Y brindo. A ver, vamos a entrar, mi plata no vale. Bueno, buen fin de... Chau, querido. Chau, querido.